Hago lo que siento y yo solo sola sin ti Hago lo que siento, tú eres cariño, va sin ti Quiero una vez con ti, eres ok, estamos cool Yo voy a tener tu cuerpo con la luz de la luz Hago lo que siento y yo solo sin ti Hago lo que siento, tú eres cariño, va sin ti Yo de ti, no puedo olvidarme Yo de ti, no puedo olvidarme Si hago lo que siento y yo lo hago sola sin ti Hago lo que siento, tú eres cariño, va sin ti Hago lo que siento y yo lo hago sola sin ti Hago lo que siento, tú eres cariño, va sin ti Hago lo que siento, tú eres cariño, va sin ti Yo voy a tener tu cuerpo con la luz de la luz Hago lo que siento, tú eres cariño, va sin ti